Arriba a Cozumel, el presidente de Valladolid para promocionar su feria del Oriente Maya. Este fin de semana se llevó a cabo la presentación oficial de esta feria por parte de funcionarios y el mismo edil del municipio yucateco, resaltando sus riquezas en gastronomía, cultura y arqueología. En entrevista Roger Alcocer García, habló de la importancia de este intercambio de promoción entre Cozumel y Valladolid. Hemos creado un concepto que se llama una marca región Oriente Maya, así como existe la Riviera Maya, así como existe la Riviera Nayarita, la Ruta del Sol, la Ruta de los Ríos, como marcas turísticas en el país. Hemos estado haciendo un trabajo en conjunto con los municipios, con la Secretaría de Turismo del Estado de Yucatán y también haciendo lazos con el gobierno federal para que nuestro pueblo mágico sea el eje de esta marca región Oriente Maya. Ahora nos vamos con la segunda edición de la Feria del Oriente Maya, en la cual convergen 23 municipios. Venimos a invitar formalmente también al municipio de Cozumel a que participe. Creemos que nosotros podemos venir a promocionar Valladolid aquí en este destino turístico tan importante, donde llegan tantos cruceros y tantos turistas. También como Cozumel puede ir a promover esta isla de las Golondrinas para que exista un flujo y una interlocución. Sentimos que un talento vallisoletano es la gastronomía y la queremos explotar. La cocina regional yucateca, somos la capital de la gastronomía yucateca. Asimismo, Alcocer García abundó sobre la realización de la Feria del Oriente Maya, invitando a todos los paisanos que radican en la isla, así como los cozumileños en general, a no perderse la segunda edición de la Feria del Oriente, señalando que seguro pasarán momentos inolvidables. Para nosotros, Quintana Roo es un proveedor natural de turismo. El año pasado hicimos un hermanamiento con Cozumel y creamos la ruta del encanto entre la que está Cozumel, Tulum y Valladolid. Para nosotros estas alianzas estratégicas son vitales porque queremos consolidar a Valladolid como un destino de pernocta. Nos sentimos un complemento de Quintana Roo, o sea, el destino de Sol y Playa no está reñido con el destino de las ciudades mayas arqueológicas, del centro histórico vallisoletano, de la gastronomía nuestra, de nuestra cultura, de nuestros cenotes. Bueno, 19 al 21 es la Feria del Oriente Maya, ahora, del 19 de septiembre al 21 de septiembre, y pues tenemos en octubre, ahorita te defino las fechas con mi director de turismo, el Festival Internacional de la Cultura Maya es importante. De esta manera el alcalde vallisoletano resaltó la buena relación en el municipio de Cozumel, de la cual además del intercambio de promoción, también dijo pueden hacer buenos proyectos de beneficio para ambas comunidades. Primero, una gran fraternidad, hay que decirlo, muchos vallisoletanos, bueno, se habla de que incluso fundaron Cozumel, nos une un gran afecto, una gran estima, pero ya en el sentido de mercadoteña, en el sentido turístico, en el sentido de lo que pretendemos los vallisoletanos, esta gran alianza es vital, este gran acercamiento, este flujo, estoy seguro que podemos potenciarlo más, se lo vamos a proponer al presidente Freddy Marrufo, que pudiéramos estrechar lazos que beneficien a ambos municipios. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.